Cuando llegué al lugar de la cita di varias vueltas antes de estacionarme detrás de la comadre. Luego me bajé, miré a mi alrededor, caminé hacia su camioneta en la que ella me aguardaba y entré por la puerta del copiloto. Mi comadre estaba maquillada, tenía los labios pintados de rojos y olía bien. Pero también tenía los ojos irritados y las manos apretadas al volante. Tengo algo muy importante que contarle, esta mañana escuché a tu compadre hablar por el radiolocalizador, quiere hacerte pasar por él para después matarte. Trae una bronca muy grande con los colombianos y no sabe cómo zafarse. Nomás terminó de hablar, la comadre empezó a llorar y yo sentí un hoyo en el estómago. Algunos meses antes, Tiburón se había robado un cargamento de cocaína base en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde cada semana llegaban cientos de kilos de esta droga procedentes de Sudamérica, los cuales eran introducidos al país desde Colombia o Bolivia. Hasta antes de que el gobierno federal cambiara de partido, esta operación no será muy sencilla, pero después, cuando la oposición llegó al poder, nuestro contacto fue arrestado. Ese día, los gatilleros de Tiburón, que si habían alcanzado a recoger el cargamento, no supieron a quién pagarle, pero mi compadre no hizo mayor esfuerzo por resolver el asunto o por regresar la droga. De todo esto, Elefante no se enteró hasta un par de meses después, cuando llegaron a nuestro país varios colombianos en busca de su dinero. Un cargamento como el que aquí he referido equivale a muchos millones de dólares en las calles de Estados Unidos, por lo que los colombianos venían decididos a matar. Por su parte, mi compadre estaba dispuesto a no pagar ni un dólar por el cargamento, decisión en la que fue apoyado por Elefante. Así que la única manera de restituir la relación con los colombianos era entregar al responsable del desmadre, o a quién se haría pasar por el responsable del desmadre. Si acataba la orden de convertirme en tiburón, moriría. El problema era que si no lo hacía tan bien me cargaría la chingada. Y todo esto a pesar de haber sido un eslabón ejemplar. Como lugarteniente de la organización nunca bebí, ni fumé, ni lo que he frente a mis patrones, siempre fui eficaz en mi trabajo y, mejor aún, discreto. La organización era mi única familia. La comadre seguía llorando cuando me dijo cómo fue que escuchó aquella conversación. El radio de tu compadre estaba en altavoz y oía al jefe darle un cagadón de palo. Que valía verga, que el dinero ya no era el problema, que el pedo ahora era desanimar a esos cabrones, que cómo había sido tan pendejo. Y entonces tu compadre le contestó que la mercancía había pasado de una mano a otra, que los federales se iban a quedar con los paquetes y no sé qué más, la comadre, solo hasta entonces, soltó el volante. Según les oí, los colombianos ahora quieren que el cártel pague el doble dicen que quieren el dinero en ocho días y que ni eso asegura que no se aceleren. Por un momento mi comadre dejó de llorar. Aseguró que le había oído decir a Tiburón que si lo mataban se haría un cagadero, que a nadie le convenía ese desmadre. Tiburón le dijo que ya se había hecho fama de traidor, porque ya tenía mucho tiempo metiéndose en los dominios de otra gente y porque se había llevado a todos entre las patas. Elefante le dijo, te van a dar piso, cabrón. Con que así está el pedo, comenté luego de quedarme callado durante unos minutos. Que me maten a mí pensando que soy mi compadre. Seguro que luego, para que no hubiera sospechas, me harían pozole. El cabrón al que hace apenas unos meses quiso levantar un comando de sicarios en la carretera. El cabrón que cubrí con mi cuerpo mientras los sicarios que venían por él descargaban sus cuernos de chivo contra la camioneta. El cabrón que mantuve boca abajo mientras cortaba cartucho y disparaba a todos lados en lo que llegaban refuerzos. El cabrón, pues, al que le salvé la vida, es el mismo cabrón que había decidido chingarme. Sin decir nada más, mi comadre se acercó hacia mí y chupó mis lágrimas con sus labios. Luego acarició mi cuello con su lengua. Era la última vez que nos veríamos. Aunque estaba asustado me puse muy caliente, me desabroche la bragueta, desabotoné su blusa, le arranqué el sostén y le chupé las tetas. Imaginé que sus escoltas, ocultándose, nos veían. Poco después me bajé el pantalón, mi comadre me la mamó, y luego en el asiento del copiloto se me montó encima, mordiéndome los labios y las orejas. Cada vez me ponía más caliente. A continuación la sujeté de las caderas con coraje, la giré hacia el parabrisas, la tomé de los cabellos y la penetré por el ano. Estaba bien encabronado. Mientras ella gemía y se zarandeaba alrededor de mi miembro, lloré. Entonces golpeé su cabeza con los puños y mordí su espalda hasta que sangró mientras seguía gimiendo. Al final, luego de explotar dentro de ella, la empujé contra la ventana, le di una cachetada, me sequé las lágrimas, me subí los pantalones, me bajé del auto y cerré la puerta de golpe. Ya en mi carro me engrané pensando. Estaba bien confundido. Aunque sabía que era cierto, me resistía a creer lo que recién me habían confesado y me dirigí a mi casa de seguridad. En los alrededores todo estaba oscuro. Volví a sentir pesada la fusca, a pesar de que la apretaba a mis costillas. Empezaba a creer lo que me había dicho la comadre, estaba seguro de que en cualquier momento me matarían. Aunque el acuerdo había sido dejar pasar unos días, bien podían haberme seguido hasta el parque. Entonces decidí que si moría lo haría como mueren los sicarios, llevándome por delante a cuantos pudiera. Con más razón si se trataba de mis traidores, la gente por la que yo daba la vida a cambio de nada. Cuando llegué a mi cantón abrí la puerta con cuidado y empuñé mi fusca. Todo parecía estar tal y como lo había dejado. Después de unos segundos guardé otra fusca en mi chamarra, tomé los 2 millones y medio de pesos que tenía en una caja fuerte, cogí un cuerno de chivo, una granada de fragmentación, algunos cargadores y varias cajas de tiros. Todo lo empaqué en una bolsa de piel negra. Luego busqué las llaves de una camioneta que mantenía estacionada afuera del departamento y me asomé por la ventana, aún no había amanecido. Antes de salir, oí el ruido que un motor hace al apagarse, el de unas puertas que se abrían y el de varios pasos. Lo siguiente que escuché fueron varias ráfagas de cuerno de chivo y el estallar de los vidrios de las ventanas. Las paredes de la casa temblaban. Tomé el cuerno, lo cargué y entre la oscuridad disparé hacia el lugar del que venían las balas. Luego salí corriendo por la ventana trasera. Ya valió verga, me dije. El patio estaba muy chico y decidí saltarme la barda. De la prisa resbalé y por poco me parto el hocico. Pero no, me paré de volada, cogí el cuerno y crucé el lote baldío que estaba detrás del cantón, corrí y no me detuve hasta llegar a una gasolinera. Guardé el cuerno en la bolsa. Me pesaba un chingo, estaba sudando y cagado de miedo. De milagro aquellos cabrones no supieron para dónde había jalado. De milagro, además, no había un placa o alguien que pudiera hacerla de pedo. Me acerqué a uno de los despachadores, quien me miró medio asustado. Yo creo que le sacó de onda que estuviera bien sudado y con la bolsota en mi espalda. Compa, ¿dónde cojo un taxi? Le pregunté con la voz más tranquila que pude. Aquí a un lado es el sitio, contestó sin mirarme a los ojos. Me acerqué al primer taxista y le pregunté dónde estaba su carro. Ya adentro abrí la bolsa y saqué una feria. Cuando el taxista se subió, puse dos billetes de 500 pesos en el asiento del copiloto. Me miró por el retrovisor. Coja carretera, le ordené. Mi vato se quedó callado, encendió el taxi y volvió a verme por el retrovisor. Le pedí que me llevara hacia el sur. Al puerto que está a una hora de la ciudad donde aconteció todo lo que he narrado. Aunque no puedo señalar exactamente de qué localidad se trata, confesaré que era en la costa del Pacífico Mexicano. Yo creo que el chofer estaba igual de cagado de miedo porque hizo 45 minutos de camino. Al llegar al puerto ya estaba por amanecer y el taxista me dejó en un hotel de paso. En la recepción pedí un cuarto con ventana a la calle. A pesar de que lo intenté, no pude dormir. En mitad del insomnio revisé los ductos de la ventilación, abrí la única rejilla que hallé y, como sucede en las películas, guardé la bolsa con las armas y el dinero. Poco después me bañé, y para la hora de la comida bajé a la recepción. El tipo que despachaba era un viejo que no despegaba los ojos de un televisor con pésima señal. Ante él saqué un billete de 500 pesos y le dije, quiero que me traigas una puta, el hombre me miró de reojo, tomó el billete, no contestó y siguió viendo la televisión. De lo que menos tenía ganas era de coger, pero no quería levantar sospechas. A los 30 minutos tocaron a mi puerta. La puta era morena y tenía el busto enorme. A la luz del día se miraba cateada. Saqué dos billetes de 500 pesos. Quiero que te quedes el resto de la tarde y también la noche, lo que haga falta te lo pago en la mañana. Lo que tú quieras, me contestó ella con una sonrisa. Saldré un momento a comprar condones y algo de beber, no quiero que salgas de la habitación, antes de irme le prendí la televisión. A pesar de que había pagado mucho para que se me protegiera, estaba huyendo como un perro. En la calle prendí mi radiolocalizador y los dos celulares que tenía. Marqué a cuatro de mis gatilleros y ninguno me contestó, luego revisé la lista del resto de mis contactos. Alacrán es el apodo que utilizaré para referirme a un federal que trabajaba para mí, un agente al que le había tomado confianza hacía mucho tiempo. Él fue el único que contestó a una de las alertas que envié por el radio. ¿Cómo está, señor? A sus órdenes. Necesito tu ayuda. Lo que se le ofrezca, señor, me contestó tan normal como siempre. Tal como si hablará con alguien del cártel, le pregunten clave si alguien de la organización se había comunicado con él. Me respondió que no, entonces le dije que tenía serios problemas con mis patrones y que la única manera de resolverlos era con su ayuda. No le digas a nadie que hablamos, ya te daré instrucciones más tarde. Después de hablar con Alacrán, marqué otro par de números pero nadie me contestó. Decidido a hacer tiempo antes de volver al hotel, busqué una tienda de celulares, donde compré un aparato con un número del puerto, y entré en una tienda deportiva, en la que compré un bolso ligero, un cambio de ropa y unos tenis. Luego volví a hacer mis llamadas pero nadie contestó. Al final compré algo de comida, esperé a que se hiciera más tarde y volví hacia el hotel. Al llegar, desde la calle miré hacia mi cuarto y me percaté de que la ventana estaba abierta. Entré en la recepción con sumo cuidado, no había nadie, la televisión permanecía encendida, con el volumen muy bajo, y el baño estaba abierto. Instintivamente saqué la fusca que guardaba debajo de la chamarra y la pegué a mis costillas. El hotel entero en silencio. Subí a la segunda planta, donde estaba mi cuarto, y me acerqué despacio por el pasillo, la puerta estaba abierta. Para qué darle largas al asunto, me dije, partámonos la madre de una vez. Entonces me acerqué, escuché un débil gemido y se me secó la boca. Empujé la puerta con cuidado. La puta estaba tirada sobre el suelo. Respire profundo, empuñé la fusca y miré a mi alrededor. Me acerqué a ella sin guardar el arma y me hinqué. Su cara estaba llena de sangre, al verme comenzó a medio decir algo. Como hablaba muy bajito, acerqué el oído a su boca. Que habían tocado la puerta, ella había preguntado quién era, que le habían dicho que era el servicio de limpieza. Miré el cuarto detenidamente, las lámparas estaban tiradas, los cajones abiertos, el armario roto. La reja que cubrí el ducto de ventilación estaba rota. Adentro ya no había nada. Valiendo verga, me dije. Entonces reconstruí en mi mente lo que según yo, luego de haber mirado el cagadero, había sucedido, apenas la puta quitó el seguro, empujaron la puerta derribándola. Debieron de ser uno, quizá dos bueyes, me dije y pensé. Le dieron varias bofetadas en la cara, la aventaron contra la cama, la encañonaron y, por la sangre en su entrepierna, seguro la violaron. Cuando terminaron, tal vez se comunicaron con otros hombres y entre todos hurgaron el cuarto, por eso hallaron el ducto de ventilación, la maleta negra con mis armas y mi dinero. Dinos dónde está el dueño de la maleta, le habrá exigido a la puta alguno de ellos, sacando su navaja de costilla. No te vamos a matar para que le cuentes a ese cabrón lo que va a vivir si lo agarramos, le habrán advertido. Al alejar mi oído de su boca vi que la mujer sangraba aún más entre las piernas. Antes de volver a pensarlo, tomé una almohada, la apreté sobre su cara y disparé. Salí del hotel corriendo y aún peor de cómo había llegado, se habían llevado mis armas y mi dinero, solo me quedó la bolsa y la ropa que acababa de comprar, la pistola que cargaba conmigo y el dinero que traía en los bolsillos. ¿Por qué no me habían esperado para matarme? Como me tardé, quizá pensaron que me di cuenta de que habían caído y que había huido de nuevo. Seguro me estaban buscando aquí en el puerto y en las salidas a la carretera. Otra vez era de noche y la falta de sueño comenzó a hacer estragos en mí, estaba mareado y me dolía la cabeza. Volví a marcarle a Alacrán, quien me dijo que lamentaba mi situación y que haría lo posible para que saliera bien librado. Para eso estamos, señor, pero necesitaremos dinero.